¿Dónde estamos? ¿Qué página es? Ah, no, me metí en cuarto bimés, de cuarto año. Vamos, chicos, a la página del libro de matemáticas, la página 33. Nos corresponde hacer función exponencial y logarítmica. Recuerden que los logaritmos, es una forma abreviada de la función exponencial. ¿Cuándo aplicamos logaritmos? Cuando los exponentes son muy grandes, pues se van a tender a irse al infinito. Siempre la función exponencial tiende a ser muy grande, ¿ya? Recuerden la famosa curva del crecimiento de los casos del COVID, ¿Sí? Hacían de este tipo. A ver, vamos a ver acá. Más o menos nuestro presidente decía, no, así va a venir nuestra curva, nuestra curva, nuestra curva, nuestra curva. Va a llegar a un punto más alto, un punto más alto. En donde se va a estabilizar y luego va a disminuir. Lo que querían nuestros autoridades era que llegue a su punto más alto, lo más pronto posible, que corresponde a este punto. Y luego se va a aplanar la curva. ¿Recuerdan eso, chicos? ¿Recuerdan? Sí, profesor. Sí, ¿no? Se va a aplanar la curva y una vez que se aplana la curva, nosotros vamos a estar mejor porque ya empiezan a disminuir los casos. Nosotros estamos aquí ahora. Gracias a Dios, se está aplanando la curva, ya no hay muchos casos. Eso no quiere decir que no hay casos. O sea, siguen habiendo casos, miren. Siguen habiendo, pero están disminuyendo, ¿no? Están disminuyendo. Va a llegar un momento en donde va a disminuir y de ahí se va a ir. En este caso, a nosotros nos interesa, nos interesa la curva exponencial. ¿Por qué es exponencial? Porque uno contagia a tres. Cada uno de ellos otra vez contagia a tres. Esto contagia a tres. Llegó un momento en donde uno no contagiaba a tres, sino contagiaba a cinco. Imagínense, se hacía más grande rapidito. En tres contagiados ya habían más de cincuenta ya en total. A eso se llama exponencial, que aumenta rápido. ¿Ya? La función exponencial, escuchen bien, nunca va a llegar a cero, chicos. Jamás. Debido a que, debido a su aumento, debido a que aumenta rapidito, su punto mínimo no es cero, porque siempre empieza de un punto. Recuerden en el caso del Perú, tuvimos nosotros un caso, el primer caso, fíjense, este gráfico no está llegando a cero. Está acá arriba. Hubo un primer caso, al paciente cero se le llama. No es que empezó de cero, no. El paciente cero, ese piloto del avión, ¿no? Luego, se generó toda la curva que nosotros conocemos. ¿Ya? Un detalle muy importante. Tanto en la función exponencial y en la logarítmica, la curva nunca va a llegar a cero. Como nunca llega a cero, se va a, va a llegar un punto mínimo y ahí se va a mantener. Vamos a ver. Ya. Por ejemplo, esta función de a a la x, antes de continuar, ¿Por qué le llamamos exponencial? Porque la variable x está en el exponente. Por eso, ¿ya? Es una función exponencial porque la variable x está en el exponente. Veamos. Acá tenemos y igual a a la x. Miren, ve. Cuando x es cero, ¿Cuánto vale y? Todo número elevado a la cero es uno. Aquí está uno. O sea, el intersecto con el eje y va a ser uno. Y cuando, y cuando la curva lleva, y va a uno, ¿Cuánto va a valer? Este, Cuando y vale uno, ¿Cuánto vale x? Se reemplaza, ¿no? Y igual a uno, entonces, a la x. ¿Cuánto va a ser? A, ¿Cierto? Todo número elevado a uno es el mismo número, ¿Verdad? Entonces, x es igual a a. O sea, cuando x vale uno, y vale a, y así sucesivamente. Si yo sigo dando de valores a este señor, fíjense acá, nunca va a llegar a cero, va a llegar a un punto en donde no se hace cero. A ese punto que no lo llega, le vamos a conocer como una asíntoma. Cuando a es, es un número comprendido entre cero y uno. Ojo, no estoy diciendo que a sea un número negativo. Cuando a es un número comprendido entre cero, puede ser cero coma dos, cero coma tres, cero coma veinticinco, etc. Y es igual a a la x. También voy a tener una función, pero decreciente. En este caso, es una función creciente. Veamos aquí. El dominio, el dominio va a ser todos los reales. Recuerden que dominio es para el eje x, todos los reales. El rango, solamente van a ser los reales positivos. La función es creciente, no hay intersección con las abscisas. Ojo, esto no va a llegar a cero. Recuerden, no hay intersección con las abscisas, no llega a cero. Cuando es decreciente, el dominio son todos los reales. El rango, los reales positivos. La función es decreciente, no hay intersección con las abscisas. Y aquí tienen un ejemplo. Miren, x y y, que es igual a 3 a la x. Cuando x vale menos 2, ¿cuánto vale y? 3 a la menos 2 es un noveno. Cuando vale menos 1, es un tercio. Cuando vale 0, es 1. Y así sucesivamente. Ahora, estos puntos se grafican. Aquí están, se grafican. Miren cómo se va a generar la curva, de rojito. Nunca llega a cero. ¿Ya? Dice, cuando x tiende, esta flechita se lee tiende. Cuando x tiende al infinito, y crece con rapidez. O sea, cuando, por ejemplo, x es 20, la curva se va a hacer más grande todavía, ¿no? Va a irse más arriba. Y cuando x tiende al menos infinito, al menos infinito está por acá, ¿recuerden? Cuando x tiende al menos infinito, que es por aquí, por este lado, ¿qué va a ocurrir con y? Y se acerca a cero. No llega a cero, porque la asíntota va a ser la horizontal. No va a llegar a cero. Aquí tenemos otra función. Esta función está comprendida entre cero y uno, ¿no? Está en este caso. Es una función decreciente. Al ojo, yo sé que está comprendida entre cero y uno, va a decrecer. ¿Ya? Pero tampoco va a llegar a cero. Decrece la curva. Se van dando valores como en el caso anterior, pero nunca llega a cero. Ahora vamos con los logaritmos. Los logaritmos no vienen a ser otra cosa más que una función exponencial a 15 le aplique el logaritmo. ¿Se acuerdan que si yo aplico logaritmo acá, esta x baja abajo, ¿no? Aquí tenemos la función logarítmica, ¿ve? Logaritmo de x en base a, es igual a y. Esto ocurre cuando la base es mayor que cero, diferente de uno, y x pertenece a los reales positivos. ¿Por qué? Porque no existe el logaritmo de un número negativo. Esto es un ejemplo de logaritmo. Vamos con los logaritmos. Observen bien. Noten la diferencia entre una función exponencial y una logarítmica. En la función exponencial, y igual a la x, ¿esto qué cosa es? Creciente, ¿verdad? Y va a presentar asíntota en el eje de las x, o de las abscisas. Miren aquí, cuando tengo logaritmo de x en base a, a es mayor que uno. La función también es creciente, pero no va a llegar a ser cero en el eje y. Con el eje y no va a llegar a ser cero. Va a presentar asíntota en el eje y. Mientras que la función exponencial presenta asíntota en el eje x. Y la decreciente es cuando x está comprendido, perdón, cuando la base, la base del logaritmo está comprendida entre cero y y. En ambos casos, el dominio son los reales positivos, el rango son todos los reales. Aquí es creciente, cuando hay mayor que uno, acá va a ser decreciente. No hay intersección con el eje y, por eso les decía, no llega a ser cero con el eje y. Y la curva es cóncava hacia abajo, aquí cóncava hacia arriba. Cóncava significa que se abre hacia arriba. Aquí tenemos ejemplitos. Solamente se reemplaza, ¿verdad? Cuando x es un cuarto, un cuarto es 2 a la menos 1, esto pasa acá, menos 2, ¿Ve? Entonces un medio menos 1, se ubican los puntos y voy a tener este gráfico creciente o este decreciente. ¿Qué pasa cuando x tiende al infinito? Y también va a tender al menos infinito. Cuando x es muy grande, y también va a ser muy grande, pero en el eje negativo. ¿Sí? Vamos a ver los ejercicios. Primera pregunta. ¿Qué tengo que hacer, chicos? Aquí tengo que tabular. Aquí pongo x y aquí pongo y. Cuando x vale menos 2, ¿Cuánto sale y? Un cuarto. Cuando x vale menos 2, ¿Se acuerdan? 2 a la menos 2. El signo negativo significa que tengo que invertir, ¿No? Un medio. Esto al cuadrado saldría un cuarto, ¿Ve? Ahora nosotros vamos a ir de acá a acá, de frente, ¿Ah? Ya sabemos todo este procedimiento. Cuando x vale menos 2, y vale un cuarto. Cuando x vale menos 1, ¿Y cuánto vale? Un medio. Cuando x vale 0, ¿Y cuánto vale? 1. Cuando x vale 1, ¿Cuánto vale y? 2. Cuando x vale 2, ¿Y cuánto vale? 4. Cuanto más puntos le ponga, le den ustedes, más precisa va a ser la curva. ¿Ya? Ahora vamos a graficar. Cuando x vale menos 2, miren, ah, cuando x vale menos 2, aquí pongo menos 1, menos 2. Cuando x vale menos 2, ¿Y vale un cuarto? Un cuarto es 0,25, por aquí. Cuando x vale menos 1, ¿Y vale un medio? Un medio es 0,5, un poquito más arriba. aquí me va a generar el punto, vean. Ahora, cuando x es 0, ¿Y vale 1? 1 está acá. Más o menos así es mi curva, ¿No? pero esto va a tender por acá, nunca va a llegar a 0. ¿Ya? menos 5 a la x, ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo, ¿Ah? Y, acá mi función es y igual a menos 5 a la x. Ojo, no está diciendo menos 5 todo a la x, no está diciendo eso, por si acaso, tengan cuidado, no dice eso. Menos 5 a la x, ¿Qué tengo que hacer? Tabular. Aquí pongo los valores de x, aquí pongo los valores de y. Siempre empezamos menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Cuando vale menos 2, este signo negativo se va a mantener ahí, menos, 5 a la menos 2, 1 entre 25. Cuando vale menos 1, menos un quinto. Cuando vale 0, menos 1. Cuando vale 1, menos 5. Cuando vale 2, menos 25. ¿Cierto? Y ahora vamos a graficar. Vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Voy a borrar esto para utilizar el gráfico. Y aquí voy a hacerlo de otro color. Cuando x vale menos 2, ¿Y cuánto vale? Cuando vale menos 2, este sería menos 2, ¿Y vale menos 1,25? Cuando x vale menos 1, lo hago por acá, y vale menos 1,5, ¿no? Por aquí más o menos. Primero era acá, luego acá. Cuando vale 10, vale menos 1. Ojo, cuando x es 10, miren, cuando x es 10, ¿cuánto vale y? Menos 1. ¿Cómo sería esto? Esto va a ser más o menos, va a ser una curva así, ¿no? Así más o menos, aproximadamente, ¿ya? Ustedes lo grafican bien en su cuaderno cuadriculado. Vamos ahora con la pregunta 3. La 3 está resuelta. Pero vamos a explicar esto, ¿ya? Mira a ver, AH, ¿qué significa? Asíntota horizontal. El 1 es una asíntota horizontal. Este señor es una asíntota vertical. ¿Qué es una asíntota? Una asíntota es una recta, en donde no va a llegar ningún punto de la función. Dice, la función es igual a 7x menos 2, y todo más 1. ¿Cuál sería el mayor valor que pueda tener, o el mínimo valor? Nosotros sabemos que A a la x es mayor que 0, ¿no? O sea, todo el número elevado a una potencia x va a ser 0. Por lo tanto, 7 elevado a la x menos 2 también va a ser 0. Si a este señor yo le sumo 1 acá, acá también le tendría que sumar 1, ¿verdad? ¿Sí? Ojo, aquí tendría que ser 1, no sé por qué le han puesto 2. Si yo le sumo 1 a este señor, de aquí ve, a esto le voy a sumar 1, ¿verdad? Entonces tendría 7x más 2 más 1, más 1 aquí, mayor que 0 más 1, también 1. O sea, que todo este señor, que es la función de x, debe ser mayor que 1. Esto me da la asíntota. Ubico el punto 1, y a este la asíntota horizontal. A partir de acá, no van a llegar, porque dice que toda la función es mayor que 1. Aquí se equivocaron, ya no es 2, es 1. Y luego vamos dando, vamos dando valores, como ya sabemos. A ver, si x es 2, cuando x es 2, ¿cuánto vale y? 2 menos, aquí, 2 menos 2, es 0, ¿no? 7 a la 0 es 1. 1 más 1, ¿cuánto es? 2. ¿Ven? Cuando x es 3, lo mismo. 3 menos 2, es 1. 7 a la 1, 7 más 1, 8. O sea, y es igual a 8. Y aquí está y igual a 8, y así se genera mi curva. O sea, cuando x, cuando x es menos 1, menos 2, y vamos a probar ya, que x sea menos 20, por ejemplo. Y no va a llegar a 1, van a ver, x menos 20, menos 20, menos 2, menos 22, me quedaría 7 a la menos 22, más 1. Suficiente que acá me diga más 1, porque esto es un 0,00, va a ser mayor que 1, ¿sí o sí? Nunca va a llegar a 1. En todos los casos acá, así yo tengo acá 7 a la menos 1 millón, que es un número infinitamente pequeño, dice más 1. La función dice más 1. Automáticamente este señor más 1 va a ser mayor a 1, pues nunca va a llegar a 1, ¿ven? Eso se llama asíntoma. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Chicos? Sí, profesor, todo claro. Sí, profesor. Ya pues, participamos. Ahora, ¿cómo hacemos con los logaritmos? Dice, este 4 debe ser la base, o lo trabajamos como está. Para mí que esto debe ser la base. Lo vamos a trabajar como está, ¿ya? Pero vamos a necesitar calculadora para esto. Si no, a ver, dice logaritmo 4x más 2 en base 10, todo más 3. Debe ser la base, ese 4. Debe ser base, ¿no? Sí. Debe ser base. Yo también considero que es base. Mírenme. Logaritmo de x más 2 más 3. Y aquí en base 4. Entonces, para eso, todo este señor, para poder graficar, yo puedo darle cualquier valor, pero yo quiero que esto sea 4. ¿Cuánto valdría x? Cuando x vale 2. Miren, 2 más 2, 4. Logaritmo de 4 en base 4 es 1, más 3 es 4. Ahora, cuando x vale 6. 6 más 2 es 8. ¿Verdad? O también puede ser cuando x vale 4. No, no saldría, ¿no? Pues x vale 6. 6 más 2 es 8. 8. Acá sería así, ve, logaritmo de 8 en base 2. Esto sería, ¿8 es cuánto? 8 es 2 al cubo, ¿no? En base 2. Esto baja, sería 3 logaritmo de 2 en base 2. Esto es 1, por lo tanto, ¿esto va a ser cuánto? 3. ¿Está bien? Profe, ¿le estás sumando ese 3 que está ahí? Ahí hay que sumar, ¿no? Claro, claro. Aquí, ojo, solamente esto es 3, pero más este 3, ¿cuánto me va a salir? 6. Ahora, cuando x vale 16, ¿no? x vale 14, ¿verdad? Cuando x vale 14, 14 más 2, 16, 4, 4, 4, más 3, 5. ¿Está bien? Acá debería ir subiendo, decreciendo. Cuando vale 2, 4, 1, Entonces, profe, ¿no es necesario hacer la restricción? O sea, cuando hay una función logaritmo, lo de adentro no puede ser un número negativo. Claro, esto no puede ser negativo, por eso, x es mayor que menos 2. No, pero, o sea, mayor que menos 2. Ajá. Sí, x más 2, mayor que c, 0. O sea, x mayor que menos 2. Por eso, yo te estoy poniendo de 2, 6, 14. No te voy a poner menos 2, como en el caso anterior, menos 4 tampoco. Profe, ¿puedo poner menos 1? Sí, puedes poner menos 1. ¿Ya cuánto te salió de acá? 1, logaritmo de un cuarto, logaritmo de 1 en base 4, te va a salir con decimales. Sino que yo le pongo un número entero, tal que el resultado me salga entero. ¿Ya? Por eso lo hago. O sea, profe, ¿puedo poner x igual a 1? Sí, ¿puedes poner x igual a 3? Sí, pero necesitas calculadora para obtener estos valores. Como yo no tengo la calculadora a la mano, le pongo valores tal que me permitan efectuar directamente, usando propiedades. ¿Ustedes compre? Vale 2, 2 más 2, 4, logaritmo de 4 en base 4, es 1 más 3, 3. 1 más 3 es 4, aquí está. Cuando x vale 6, 6 más 2 es 8, aquí está, ¿no? Esto es, allá, acá está mal, acá es 2 al cuadrado. Sí, esto le voy a decir. 3 medios sería acá, ¿no? 3 medios. 3 medios más 3, 9 medios, ¿no? Ajá, aquí está el detalle. y 9 medios es 4, 9 medios es 4,5. Ahora sí hay coherencia, ¿ve? 4, 4,5, 5, miren, cuando vale 14, 14 más 2, 16, 4 al cuadrado, baja el 2, acá se va a hacer 1, 2 más 3, 5. Un punto más, a ver, un punto más, para que salga exacto. 22, no, este, 2 y 6, va a ser 4, 64, 32, ¿no? 30. 62. Cuando X vale 30, acá sale 32, 5 medios saldría, ¿no? También. 5 medios más 3, 11 medios. Y con estos valores, yo puedo, este, graficar. ¿Está bien? ¿Cuántos valores puedo graficar? Voy a borrar esto. cuando X vale 2, ojo, nuestra asíntota, X mayor que menos 2, X mayor que menos 2, ¿dónde va a ir menos 2? Menos 2, menos 1, menos 2, aquí. Por aquí va a pasar mi, esto sería mi asíntota vertical, en este caso, ¿no? ¿Qué significa? Que nunca se va a acercar a menos 2, siempre va a ser mayor. A ver, cuando X vale 2, miren, cuando X vale 2, Y vale 4. Cuando X vale 6, Y vale 4,5. Por aquícito nada más. Cuando X vale 14, Y vale 5. Un poquitito más. Más o menos así, ¿no? Así va a ser. Porque cuando X vale 30, es 5 medios, ¿no? O sea, 11 medios, 5,5. Y así sucesiva. ¿Se entendió? Sí, profesor. La 5, ¿no? Dice, calcula su dominio. Recuerden que para hallar el dominio, yo tengo que hallar solamente los valores de X. Por condición, este señor, tiene que ser mayor o igual que 0. 4 menos X al cuadrado, mayor o igual que 0. Acá utilizamos 2 menos X, diferencia de cuadrados, ¿ya? Antes que me olvide. La variable X nunca debe ser negativa, por lo tanto, cambiamos el signo. X al cuadrado menos 4, y cambia también la desigualdad. Y ahora sí, aplicamos este, diferencia de cuadrados. X menos 2, por X más 2. Aplicamos puntos críticos, X va a ser igual a 2, X es igual a menos 2. Graficamos. ¿Se usa el mayor o igual, o el mayor nada más? O sea, sí. ¿Debe ser mayor o igual que 0, o mayor que 0 nada más? A ver, este, cuando esto es 0, ¿existe un valor? Sí existe un valor. ¿O no? A ver, definición. Logaritmo de A en base B igual a C, B a la C y por la A. No va a haber 0, acá nunca va a salir 0, ¿no? Nunca va a salir 0. Por eso, por eso le digo. Ya, gracias. Nunca va a salir 0, solamente es mayor. Mayor que 0. En todos los casos va a ser mayor, ¿ya? Mayor, acá va a ser menor. No hay mayor que 0, me estaba confundiendo. Acá el resultado sí puede ser 0, pero acá el número no puede ser 0. ¿Ya? Mayor que 0, acá va a ser menor que 0. Puntos críticos, ya ubicamos menos 2, ubicamos 2. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? Significa que los intervalos van a ser abiertos. Más, menos, más. Como dice que es menor que 0, tengo que tomar esto. Entonces, X pertenece, ¿de dónde a dónde? Desde menos 2, ¿hasta dónde? Hasta 2. Abierto, no cerrado, ya abierto, abierto. ¿Por qué abierto? Porque no es mayor o igual que 0. ¿Está bien? Ese es el dominio. Sí, pero los valores de X indican el dominio. Estas son este, ¿cómo se llaman? Curvas notables, ¿ya? Así se llaman, curvas notables. 2 a la X, acá es 2 a la menos X, 2 al valor absoluto de X, juntamos los positivos y los negativos, y listo. Ya chicos, para ustedes, lo demás. ¿Alguna duda? Tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo, pensé que ya, vamos a continuar. La 15, profesor. La 15, la 15. Calcula el mínimo y el máximo valor de F. A ver, vamos a calcular. Y igual a la raíz de 2 elevado a la 3 seno de X menos 1. A ver, ustedes saben que el seno de una función varía desde 1 hasta menos 1, ¿sí o sí? Sí, ¿no? Para que sea el mínimo valor, ¿cuánto tiene que valer el seno de X? Menos 1, ¿no? Ojo, con el X mínimo. A ver, recorremos un poquito de trigonometría. ¿El seno varía de menos 1 a 1? Sí, es cierto. Sí, porque el seno de 90, el seno de 270 es menos 1. Ya, perfecto. ¿Cuánto tiene que ser, para que sea mínimo, tiene que ser X, ¿cuánto? Menos 1, ¿no? Raíz de 2. Acá sería menos 1. Menos 3, menos 1 es menos 4. ¿Ya? mitad, mitad, acá me va a salir un medio, un cuarto me va a salir, ¿no? ¿Sí? Este sería el mínimo. Con el X máximo, con el X máximo, ¿X cuánto va a valer? ¿El seno de X cuánto va a ser? 1. O sea, que acá tendría raíz de 2, 3 menos 1, 2. Chao, 2. ¿No? Esto con esto se va. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Y alternativa? La D. La D. Ya está. No estaba difícil, hay que recordar trigonometría, nada más. No se asustes, Diana. ¿Otro? La 16. Ya lo estoy viendo, ya. Las funciones reales F de X 2 logaritmo de X y que... Ah, ya tienes que graficar, nada más. Ahí sí tienes que utilizar tu calculadora. Y igual a 2 logaritmo de X. Esto es como decir logaritmo de X al cuadrado, ¿no? Ya. Cuando X vale... Ojo, vas a trabajar... Esto está en valencia, está en base 10. Ahora vas a trabajar con puro 10. Cuando X vale 10, miren. Para F de X, ¿ya? X, Y. No tengo calculadora ya. Cuando X vale 10, ¿Y cuánto vale? 2, ¿no? Cuando X vale 100, acá va a ser 2 por 2, 4. Cuando X vale 1000, ya va a salir 8. ¿Está bien? ¿Se entiende? Chicos. Sí, profesor. Sí, profesor. Cero. Esto me va a salir más o menos una curva así, no grandazas. Así me va a salir. ¿Ya? Aproximadamente. Luego logaritmo de 2X. ¿Cómo hacemos logaritmo de 2X? Está en base 10. Igualito, voy a graficar, voy a tabular. A ver, que X valga 5. Cuando X vale 5, Y vale 1. ¿Cierto? Acá es 5. Cuando X vale 50, Y vale 2. Cuando X vale 150. No, a ver. 50. Cuando X vale 500, ¿No? Cuando X vale 500. Sí, profesor. Y vale 3. Y vale 3. Y esta curva se va a hacer mucho más grande todavía, ¿no? Acá empieza con X5, Y1. Por lo menos por aquí va a empezar. En algún momento se cruzarán, quizás se crucen, ¿no? Y te pide hallar este punto de intersección, ¿no? Se intersectan en 3 puntos, dicen, no, se va a intersectar en un solo punto. No se va a intersectar en 3 puntos, ¿por qué? Si esto se va a hacer hacia...